El camino, hoy no es la vez El destino, hoy no es la vez El camino, hoy no es la vez El destino, hoy no es la vez La ley del carno El destino, hoy no es la vez El destino, hoy no es la vez El destino, hoy no es la vez ¿Por qué nos mueve su amor? ¡Decioso! ¡Gracias por ver el video! Como extraño verás, el mal te ha de regresar Pero si sientas todo el bien, eso es lo que has de obrer En el ojo del huracán, el mal te ha de alcanzar Pero si sientas todo el bien, eso es lo que has de obrer ¡Gracias! 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 ¡Bien por el miedo a morfar, las tonteras se nos da en sus brazos, Dos� Whoa, dos, tres, seis, cinco, seis, elf, seis, un placer ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!